10 incendios registrados de enero a la fecha han sido oportunamente controlados por elementos de protección civil. El coordinador Javier Oliva, entrevistado por Amaqueme, informó que los siniestros han sido de pastizales y en viviendas de la cabecera y delegaciones, pero afortunadamente no han sido grandes. En la carretera que conecta con el municipio de Chutepec es donde más hemos tenido este tipo de reportes por parte de la población, en cuestión de fechas han sido diversas fechas, tanto en el final del mes de enero, mediados del mes de febrero y recién que inicia el mes de febrero. Muchos de ellos son provocados, se detienen en los comentarios de algunas personas, de algunos vecinos, cuando llegan a verlos desde luego, que observan a alguna persona o algún grupo de personas que aparentemente se encuentran limpiendo algún espacio, algún terreno, y son quienes originan este tipo de conectos que por algunas situaciones del tiempo, del clima, llegan a propagarse, llegan incluso a salirse de control. El funcionario aseguró que los elementos de protección civil cuentan con el equipo y las capacitaciones necesarias para atender estos incidentes. Claro que sí, contamos con el equipo, el personal acude a este tipo de reportes cuando nos hacen el llamado a los lugares donde se origina, donde observan este tipo de conectos. Sí, el personal recibe capacitaciones por parte de ProBosque, son los que nos ayudan, nos orientan a saber cómo intervenir en este tipo de incendios. También es importante señalar que hay un grupo de personal del ayuntamiento que se encuentra siendo capacitados para formar una nueva brigada y poder intervenir con la ayuda. Para Amaqueme Noticias, Avilene Figueroa.